Reapertura de bares y restaurantes en medio de una fase 1. Roberto Brunello, quien está al frente de esta asociación de bares y restaurantes, da detalles de la reunión que mantuvieron con el gobernador de la provincia. Efectivamente, hemos tenido anoche una reunión última con el señor gobernador y bueno, ha entendido juntamente con el COE nuestra situación y desde mañana a las 8 de la mañana podemos abrir de nuevo la gastronomía. Bien. Estamos hablando de bares y restaurantes. ¿El horario cuál va a ser que están habilitados para atender al público? De 8 a 20 horas. De 8 a 20 horas. Vamos a arrancar con ese horario y ver cómo se va a ir desarrollando porque realmente Mario preocupa sin ninguna duda y en esto lo demostró el gobernador la preocupación que tiene él por la salud de la población, ¿no? Pero también entendiendo que si no se pone en marcha totalmente la economía de nuestra provincia, también se hace una situación bastante difícil. Así que, bueno, cumpliendo con todos los protocolos, con todo lo que todos sabemos ya que está de mal decirlo, pero hay que seguir insistiendo en el cuidado de la gente, con los cuidados correspondientes, me parece que podemos ir poniendo en marcha todas las actividades que haría, únicamente el tema de los hoteles, que realmente, eso no acabo de decir, están heridos o muertes y esperemos que esta situación de los hoteles pase lo más rápido posible porque sea una combinación entre abrir las puertas y la circulación de la gente, sobre todo el interior y los viajes y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Que en este momento está restringido y... Pero bueno, la situación de la hotelería es realmente muy grave. Sí, ellos en la hotelería están autorizados, tienen los protocolos correspondientes, pero no tienen público, no tienen pasajeros. Entonces, por eso digo que es una combinación de ambas cosas que realmente en algún momento esperemos que sea lo más rápido posible. Seguro. Volviendo al tema bares y restaurantes, digamos, ya ustedes venían trabajando con el protocolo, más allá de algunas situaciones especiales en general, todos los bares y restaurantes venían justamente en el cumplimiento de los distintos protocolos de seguridad y en el cumplimiento de ellos. Sí, debemos reconocer que hubo algunos problemas en algunos lugares particularmente, ¿no es cierto? Pero nosotros siempre decimos que el que no cumpla realmente, que sea multado, que sea notificado, que se aplique realmente lo que se tiene que aplicar con el criterio correspondiente. Entonces, yo creo que de esa manera vamos a evitar que quien normaliza, quien pone su establecimiento en condiciones, no esté en desigualdad con aquel pícaro, porque también hay pícaros que no lo hacen. Entonces, yo creo que esa es la única forma de lograr que sigamos abiertos. Seguro, seguro. Bueno, en definitiva, la buena noticia para el sector, Roberto, es que mañana abren de 8 a 20 horas bares y restaurantes aquí en Catamarca. Sí, Mario. Y déjame decirle, y en esto nosotros cumplimos estrictamente unos protocolos en los establecimientos, ¿no es cierto? Pero también déjame pedirle a la gente que también nos ayuden a cumplir ese protocolo, porque por ahí se hace muy difícil hacerle entender que más de cuatro en las mesas no puede haber, que tienen que mantener dentro del establecimiento la distancia correspondiente. Se hace muy difícil, porque hay gente que le cuesta entender esto. Entonces, pedimos que nos ayuden a cumplir con eso, porque realmente es la forma de seguir con las puertas abiertas. Seguro. Y en esto hay que decirlo, en general, la gente grande no lo entiende. No, no, hay de todo. La gente grande, la gente joven, hay de todo, Mario. Realmente hay de todo y en esto creo que la población, la sociedad, tiene que entender especialmente, no tan solo en los bares, en la casa, en la calle, a donde vayan. Me parece que hay que tener cuidado, porque la situación vuelve a existir. El gobierno está muy preocupado con la salud de la gente. Eso ayer el gobernador lo ha demostrado y está muy, muy preocupado. Esto lo hace porque realmente entiende también que la economía de la provincia tiene que poner en marcha, porque realmente no va a poder afrontar algunas situaciones que se le pueden presentar sin poner en marcha la economía. Así que yo creo que es importante que todos entendamos y que todos hagan un esfuerzo para poder seguir adelante.